...se puede vernos trabajar. A ver, como te lo digo, novato, te lo podría decir de muchas formas diferentes. Nunca, ni en un millón de años, rotundamente no, de ningún modo, nunca jamás, ni en negativo, no. Y por supuesto, la más personal de todas ellas, un hombre cayendo por un precipicio. ¡No!